Como una medida de prevención de contagios de COVID-19, el Poder Judicial ha implementado audiencias escalonadas en los recintos de justicia, explica el Máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. A raíz del tema de la epidemia del COVID, en los tribunales de justicia los usuarios, tanto litigantes como víctimas, testigos, ofendidos, se han visto obligados a converger en audiencias, en los pasillos, en cantidades, digamos, a veces muy numerosas. Y sin duda alguna eso produce un peligro de contagio. A raíz de eso, hace más de un mes atrás, la Corte decidió escalonar las audiencias y los horarios de la mañana y también en la tarde. Esto ha traído sin duda alguna una disminución del personal, tanto del Poder Judicial como de los usuarios. Esto ha descongestionado los complejos judiciales, los despachos judiciales y ha producido sin duda alguna dentro del gremio de abogados una acogida muy buena, se ve con buenos ojos, porque persigue evitar la concentración de muchas personas en un solo lugar. Y ha de alguna forma evitado, roto, esa presencia de muchas personas en un solo sitio. A ello, sumado los controles de temperatura, lo de lavado de manos, uso de alcohol, todo eso se ha venido implementando desde tiempo atrás, pero ahora se ha acrecentado. El jurista expone que la medida ha ayudado a agilizar los trámites legales y ha elevado la productividad del personal judicial. Y se ha producido un beneficio tanto para el gremio de abogados, como para los usuarios, como también para el personal del Poder Judicial, porque nos protege a todos. Fíjese que todo el mundo creía que iba a haber como un atraso en la administración de justicia y ha sido lo contrario, porque al haber menos personas en horarios distintos se ha mantenido el ejercicio de la administración de justicia, se ha mantenido al mismo nivel. Es decir, los procesos han pasado algunos a la mañana, otros a la tarde. Es decir, lo que se ha hecho es distribuir en el horario laboral las distintas audiencias. No ha habido atraso, lo que ha habido como más eficiencia con menos personal y con menos usuarios. Ha sido muy efectivo, es una medida muy buena, que ya era hora que lo hubieran hecho. Lo hacen ahora y es bienvenida, porque el gremio lo ve muy bien, los usuarios lo ven bien y sin duda alguna ayuda a la salud de los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12. Música ¡Gracias!